Te despiertas en tu parlamento en el año 2032 Buenos días Morgan, hoy es lunes 15 de marzo de 2032 No me gusta como suena eso Hostia, serán mis persianas, madre mía Mmm, vale ¿Qué es lo que? No estoy perdiendo nada Vale Vale, que se supone que tengo que hacer No tengo ni puta idea Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo ropa ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo lanzar la ropa? Muy bien Pues me han dado un vino Vale Pues tengo una tachita Ya no tengo una tachita Voy a prepararme como cualquier otro día Enciendo la luz Me lavo la cara Joder, este grifo no se cierra nunca Me he hecho jabón en los ojos Porque me gusta ¿Qué tal tomar por culo? Me he hecho un jabón en los ojos Porque me gusta Y lo tiro Y se ha ido a tomar por culo ¿Dónde está mi jabón? Bueno La, 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 la Me doy una duchita La, 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 la Me doy una ducha Con calcetines Porque soy especial Vamos Vamos, hijo de puta Corre Vamos, hijo de puta Corre A tomar por culo, joder Eres un maldito inútil Eres un maldito... Espérate Eres un maldito inútil Joder, el vaso más resistente de la galaxia ¿Qué se supone que tengo que hacer? Oh Vamos a ver ¿Puedo ver porno? No me deja Vamos a ver Y me ir No sale muchísimo Dele pronto a parto Blablabla A tu puta casa Pues ya está Vámonos Va a coger un zapato Ah, vale Tenía que ponerme el traje Y soy muy especial Bueno Lo he hecho todo Como de una mañana Ahí tan normal Buenos días Serán para ti He oído que hay un helicóptero En la azotea Debe de ser para ti Obviamente Soy el más rico De este lado de la galaxia Puedo tirarte Esto Quiero tirarle algo A ver qué pasa No es un buen momento Mira, inútil La única avería que hay Es ese maldito tornillo De los cojones Es lo único Que tienes que hacer Es tu único Trabajo He hecho un residential tower Ah, mis oídos Ah, mis oídos Tío, voy a bajar un poco Sonido de esta cosa Porque madre mía Está demasiado Uf, su puta madre Tío Ahí está Vamos a ver Entra en el helicóptero Que hay en la azotea Tu apartamento Bueno Pues Ya está Tengo mi maldito helicóptero Señor Yu Póngase cómodo Y nos pondremos en marcha Me pongo cómodo Las instalaciones de Transtad Están aquí al lado Me pongo todo cómodo Vámonos 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 Vamos a entrar Hola, Morgan Oh, qué cojones es esto Soy un operador científico Civil a 495 Ah, vale, gracias Me has quitado todas las dudas Hola Morgan Yu Tiene una cita A las 9.00 En la instalación de pruebas ¿Pero qué cojones me está hablando? ¿Me estás hablando tú? El radar posee más de una docena De instalaciones modernas En todo el mundo O más Se incluye el sistema lunar terrestre Al completo Vale No te había puto No te había puto preguntado ¿Vale? Oh, un gordo Hola, gordo ¿Qué tal, gordo? Si me pongo así No me ves Qué mal rollo das, cabrón No te queda mal El uniforme de Tramstar ¿Y tu ojo? ¿Sigue rojo? ¿El del culo? Sí Que me dejes en paz Bueno, pues ya está Cuando empiecen las pruebas Solo actúa con naturalidad ¿2032? ¿Y tienen esta mierda de ordenadores? Madre mía ¿Cómo andamos? ¿Qué coño es esto? El método científico Ah Vale Gracias Tampoco te había preguntado Escucha No te preocupes Tú también das mal rollo, cabrón Mírame Mírame ¿Por qué tú no me miras? Sí, tú me miras también Deja de puto mirarme Morgan No Deja de puto mirarme, hostia Mira Ahora no me ves, gilipollas Ja, 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 ja ¿Cómo hago eso? Ya puedes puto mirarme Sí, sí, me puedes puto mirar Vámonos de aquí Antes se supone que tengo que entrar Ojalá pudiera mostrarte En qué he estado trabajando Mmm Le están esperando, señor Vale Pues me voy Mmm Vale Buenos días, Morgan Soy el doctor Bellamy Parece que hoy tenemos pruebas que hacer Probablemente esto te resulte algo extraño Pero Confía en mí Sé que lo vas a hacer genial ¿Todo bien? No Depende Empecemos Para la primera prueba Quiero que retires las cajas del círculo rojo Tan rápido como puedas Sigue tu instinto ¿Vale? Genial Pulsa el botón rojo cuando quieras ¿Y si no me sale la polla? ¿Qué cajas? ¿Qué dices? ¿Qué círculo? Que te den por culo a tu lógica Me voy a subir en el botón ¿Puedo? Me voy a subir en el maldito botón Va a pisar con la punta del pie ¡Hala! Ya está Lo va a pulsar con la punta del pie ¿Hace calor aquí? ¡Tan por culo! ¿Qué cojones quieres decir con eso Hijo de puta? Más te vale Oh Una silla Bien, Morgan Escúchame Quiero que te escondas Lo mejor que puedas En esta sala Sin prisa Relájate Piénsalo bien No, estoy bromeando Solo dispones de nueve segundos Pulsa el botón rojo Cuando quieras Vale Tiro tu puta silla Pulsa el maldito botón Oh, vale Nueve segundos Ya no me ves, puto No puedes, puto, verme ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Qué cojones pasa contigo? Déjame en paz No Déjame en paz Hijo de puta Hijo de puta Que mal me caes En tu sillazo En tu sillazo En tu sillazo primo Te meto un sillazo Hijo de tu puta madre Tu puta madre Joder De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vamos allá En esta prueba Pulsa el botón azul Al otro lado de la sala Tan rápido Wow Este juego para hacer Quicksiques Es muy bueno, eh Madre mía Wow, 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 wow Dios que mario ¿En serio resistaba Una C tan grande? Lo pulso Salto Lo pulso En tu puta cara ¿Qué dices, hijo de puta? ¿Y qué se supone que tenía que haber hecho? ¿Qué se supone que tenía que haber hecho? Hijo de tu puta madre Ojalá ahí te arranquen la cabeza ¿Qué es esta harputa entrar? Madre mía, ¿qué clase de laptop es esto? Tu puta madre te va a traer un café ¿Qué clase de ordenador es este? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este ordenador qué cojones es? Vale, me puedo coger la silla Y no puedo Vale, pues no, me siento Va a mirar a tu puta nariz de mierda Elige la respuesta que no Venga, vale ¿Dónde coño es de iniciar? ¿Planas o no vacaciones? ¿Vas a ir a algún sitio familiar que sabes que te encanta? ¿O probarás algo nuevo? Digo yo que algo nuevo, ¿no? Bien, le has pillado el troco No pares Vale Te han sentenciado a muerte por tus acciones ¿Cómo te sientes? Depende de lo que haya hecho Así que Calma Yo que sé No sé Un tren sin freno se acerca a cinco personas atadas a los reiles Puedes hacer que cambie de vía Pero hay una persona atada a la segunda vía No hago nada Yo no hago nada No, no es mi puto problema Ahí me entiendes, pedazo de mierda Un tren sin freno se acerca a cinco personas Te encuentras en la plataforma junto a un hombre increíblemente gordo Si le empujas a la vía, podrías detener el tren Digamos que empujo al gordo Ya casi está Vale Un tren sin freno se acerca a cinco personas atadas a los reiles Puedes detenerlo si te sentras a la vía Pero morirías Empujo al gordo de nuevo ¿Por qué está esto aquí? Ya, bueno Es lo normal, ¿no? Si está la opción de tirar al gordo Pobre gordo ¿Qué cojones ha sido eso? What the fuck? Bueno Ah, vale Vale Muy bien Vale 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 Muy normal Lo que acaba de pasar ¿Por qué me habéis dorado? ¿Por qué me habéis? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Buenos días, Morgan Hoy es lunes 15 de marzo de 2032 Vale Vale Ya no me gusta esta mierda O sea, hay música de tensión ¿Dónde cojones? ¿Qué cojones? Hay música de puta tensión Ya no me gusta Seguro que pasa algo Con alguna mierda de estas Oh, un vinito A tomar por culo el vino Vale ¿Qué es esto? A tomar por culo esto What the fuck ¿Estás bien esto? ¿Estás bien esto? ¿Cojones? Mirad esto Es que da como What the fuck ¿De dónde se ha ido? Ah, mira Puedo llevarme el sofá Si quiero A ver Esta música de tensión No me está gustando Hostia ¿Puedo salir para aquí? Está atascada Muy bien Bueno, pues me pondré el traje ¿No? A ver No me está gustando La música de tensión Antes vi un bichaco de esos Y le saltó a la cara Del señor ese Así que ¿Qué cojones es esa música? Something is about to happen No puede ser Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Sea lo que sea No me va a matar No me vas a matar No me vas a puto matar Estoy demasiado arriba Para ti ¿Qué cojones se supone Que tengo que hacer? Calla la puta música Mikey Coño Calla la puta música Joder Que la puto calles No que la puto bajes Hostia Hay cosas que pesan más Y otras cosas que no pesan tanto Bueno Pues lo voy a dar al vinito A ver Oh, que puedo bérmelo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, comprenme todo esto ¿Qué es esto? Una Thermomix Toma por culo La Thermomix Hostia Hostia Tengo No tengo peces ¿Qué mierda? ¿Qué cojones? ¿Estáis viendo esa esquina de allí? Tiene como lucesitas No sé si es algo de las Skins del juego o algo ¿Por qué cojones tengo plantas aquí? ¿Esto no es una pecera? Esto Bueno Juraría que eso era una pecera Así que Vamos a abrir ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder, linda Eres una vaga de mierda ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Que me la llevo! ¡Ay, Dios! ¡Que me la llevo! ¡Que me la llevo! ¡Joder! Hostia ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¿Tienes una palanca en el culo, linda? ¿Qué haces? Ah, no ¿Te llamas? Patricia Patricia Vale, vale Cojo La llave inglesa ¡Eh, Patricia! Ah, vale Tu puta madre Yo me quedo aquí Va a romper mi tele A tomar por culo A tomar por culo ¿Por qué? Cojones Pones esta música de tensión No me gusta una mierda No me gusta una mierda No Puto hagáis esto A tomar por culo Hostia Se regenera esta mierda ¿Eh? ¿Qué coño vas? E-mail Peligro Marchate ahora Peligro Marchate ahora Creo que lo pillo Creo que lo pillo O sea, pillo Oh Hay cosas aquí P-pillo el mensaje ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Dónde cojones me voy? Había una puerta allí ¿No? Está cerrada ¿Qué cojones le pasa esa mierda? A tomar por culo tú también Hostia Yo sé ¿Qué ha pasado tío? Voy a ir lentamente Cerrando la puerta Ah bueno Me han quitado la música de tensión A tomar por culo Puedo encender luces Puedo encender luces ¡Hala! Puedo mandar a tomar por culo mi espejo Bueno A ver ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Y no puedo salir por aquí? Bueno es que Salir por aquí ¿A dónde cojo no voy a salir? ¿Hello? ¿Me dejas abrir la puta puerta? Hello ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de puto pasar? Dime que no hay nadie ahí atrás Parece que no hay nadie ahí atrás ¿No? ¿En serio era todo el espejo que estaba así? ¿Qué cojones? Se nota que es el año 32 Siglo 21 Todavía Porque Claro Tiene sentido Esto en 2017 no pasa Simulation Ah Es una simulación todo este apartamento ¿Por qué cojones querían hacer una simulación? Tendría que haber estado atento a esta mierda Era toda una simulación Me estaban observando ¿Podían observarme? Hostia me ha asustado el maldito logro de los cojones Podían observarme hijos de puta Bien Estás en simulaciones Ahora dirígete a la salida Me mantendré en contacto ¿Y dónde está la salida? Bueno A coger este cable de aquí Y esto de aquí Y Y Y me voy ¿Veis lo que os dije? ¿Veis lo que os dije? ¿Veis? Era putamente raro esto Era putamente raro Era muy raro Vale Vale he vinito aquí Esa música de tensión No me gusta No me gusta Voy a ir andando Hacia la salida Mirando a lo todo ¿Qué cojones ha pasado? Me voy Me voy Me voy Corro 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 Me voy Me voy Me voy Oh dios Un pedazo de bichaco ¿Dónde cojones estás? Ah ¿Qué cojones le pasa? Que te puto mueras Que te puto mueras A 40 de vida Que me ha dejado Yo me vuelvo A mi apartamento Que estaba muy tranquilo Vamos a dormir Déjame dormir Déjame puto dormir Este juego es muy tenso Te lo comento ¿Qué es esto? Esto es la luz Que luz más iluminadora Si señor ¿Esto qué es? Ah el vinito Vinito A que el vinito Ahora sí que lo rompe Bueno pues voy a tirar Una puta silla Bueno Yo sé que tengo Mi silla Y me voy a llevar mi silla Porque si no me llevo Mi silla Me siento extraño Vale Lo escuché Lo usaré de escudo Muy bien Otra mierda de esas La meter con el escudo Dios Oh Bueno Me guardo estos vinitos Para luego ¿Sabéis? Chicos ¿Sabéis? Eso Eso de No, no, no No es para bebérmelo Es para luego Por si acaso ¿Sabes? Hay alguna situación de emergencia En la que tengo que usar el vinito ¿Sabes? Porque claro La gente cuando siente dolor Pues Oh Puchas y pichas La gente cuando siente dolor Pues Pues No quiere Sentir dolor ¿No? Y yo que sé Toman vinito ¿No? A ver ¿Dónde cogen la salida? Supongo que por aquí ¿No? ¿Qué cojones está pasando? Oh Salida Vale ¡Ja! ¿Qué dices? ¿Qué falso? ¿Cómo coño No me di cuenta de esto antes? ¿Cómo se nota que es un juego? ¿Pero qué cojones te pasa a ti? ¿Cuál es tu maldito problema? Madre mía Que millón me ha dado Alex Primo Alex 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 ¿Qué es esto? Un cenicero Un cenicero O sea Esta gente Eran unos grandes Hay un cenicero aquí Con ceniza Con colillas Que parece que se han quedado Pegados a la mesa Muy normal Vale Pulsa aceptar Para reiniciarla Aceptar Cojones Acaba de pasar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Vale Utilidades ¿Cuándo me yo se encuentre dentro del ascensor Donate de operación? ¿Qué pasa? ¡Aaah! Que todo era una simulación Hijos de una puta ¡Ey! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No 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 Están de pruebas ¿Qué cojones esto? Están de pruebas Vale O sea Que esto Se cerra ¡Oh! Hijos de puta ¡Ah! Era todo un engaño Era todo un engaño Transnistro 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 Redding No me deja A tu puta casa ¡Madre mía! ¿Por qué haces esos chillidos de mono? Dios, qué miedo O sea, este cartelito Bueno, este cartel es una luz Nadie le hace ni puto caso Porque ahí hay gente que está fumando ¿Puedo llevarme las cartas? Quiero, quiero un as Maldito as Vale, por ahí parece estar la salida Así que no me lo he pensado Su puta madre ¿Se acaba de convertir en una silla? Vale, muy bien Acaba de romper eso No, 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 no ¿Acabas de romper eso, hijo de puta? ¿Acabas de romper eso, hijo de puta? Vale, me ha matado el mimético de los cojones Ah, vale, ahí abajo está mi vida Vale, 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 vale Vamos a darnos una duchita, Patricia ¿Por qué coño me he agachado? Vamos, Patricia Vamos, Patricia ¿Por qué coño me he agachado cuando cojo un cadáver? Esto es muy racista O sea, la gente baja solo son los que cogen cadáveres Vamos, Patricia Vamos a darnos una duchita Y le van a dar un poco por culo a los miméticos y a su puta mierda Si queréis más de esta mierda, pues Dadle like Porque yo ahora mismo no estoy para miméticos Y bueno, pues me va a quedar dándome una duchita Con Patricia Gracias, ¿ya?